cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola amigos, ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles desde cincuenta y dos televisión punto com. Soy Lina Rodríguez, muchísimas gracias, como siempre lo decimos, por su compañía. Escuche usted desde cincuenta y dos televisión punto com, le habíamos informado acerca del paquete de ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán, que también incluye el van de la plataforma TikTok. Bueno, pues ahora es oficial. El día de ayer por la noche, el Senado también le dio luz verde a la iniciativa y ahora solo falta la firma del presidente Joe Biden para que esto entre como ley. Es importante mencionar que Joe Biden ha comentado anteriormente sobre esto y que no va a dudar en aprobar el paquete de ayuda junto con la prohibición de la red social TikTok. La ayuda incluye ocho punto ciento veinte millones de dólares para Taiwán y seguridad del Indo-Pacífico, sesenta mil ochocientos millones de dólares para Ucrania y veintiséis mil trescientos ochenta millones para Israel. La disposición sobre TikTok no tendrá un efecto inmediato, ya que la empresa dueña tendría nueve meses para poder venderla. En el condado Burnett, cerca de Austin, Texas, una aeronave experimental se estrelló cerca de la cuadra cien de la calle Piper, causando la muerte desafortunadamente del piloto. Los equipos de emergencia llegaron al lugar para apagar un incendio provocado por el impacto, pero ya no había nada que hacer por la víctima. Afortunadamente, el piloto fue el único pasajero, nadie más resultó lesionado. Las autoridades aún desconocen el motivo por el que la avioneta se accidentó. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte está investigando el accidente. Amigos, les agradecemos como siempre que ustedes nos hayan puesto en un lugar muy especial. Siempre cuando empezamos nos dan los buenos días, nosotros también, y los tenemos en un lugar muy especial. Muchas gracias también a la gente que nos acompaña y nos escucha sintonizando nuestra radio. ¿Cómo le hacen? Vaya a 52televisión.com y ahí lo primero que sale es, ¿qué quiere hacer usted? Leer nuestras noticias o ir a ver nuestro noticiero o escuchar la radio. Usted escoge. Y mire usted, la Corte Suprema de Texas bloqueó temporalmente un programa del Condado Harris llamado UpLife, que pues este hubiera servido para darle asistencia financiera a las familias más necesitadas. La razón fue porque el fiscal general, Ken Paxton, demandó al condado para detener la ayuda argumentando que violaba las leyes constitucionales del estado. UpLife tenía intención de dar un pago mensual que iba de 500 hasta casi 2 mil dólares, dependiendo de la situación en el hogar, usando los fondos federales de alivio por el COVID-19. Pero la decisión por parte de la Corte Suprema detuvo la iniciativa antes de que los primeros cheques fueran enviados. En la ciudad de Dallas, Texas, un hombre llamado Jorge Esparza estaba programado para empezar su juicio por el asesinato de otros hombres a balazos. Pero la audiencia tomó un giro inesperado cuando el acusado sufrió un ataque de pánico en el baño durante un receso. El juicio fue suspendido momentáneamente y se reanudó después del mediodía. Cabe destacar que Esparza está siendo acusado de matar a un enfermero de 27 años que estudiaba su maestría en la Universidad de Texas en Harlington y que presuntamente era su rival sentimental. Esparza se declaró no culpable y su abogado argumenta que la evidencia en su contra es muy débil y circunstancial, pero el juicio se va a reanudar este próximo miércoles. Ahora, momento de ir a un corte comercial. Rapidito, regresamos enseguida. No se vaya. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y asociados. ¿Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes? Obras de teatro, conferencias y más. Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero. Y para que no se lo pierda, le vamos a decir los horarios. 9 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde y 9 de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión, solo tiene que ir a 52televisión.com. Y usted va a ver dos alternativas, radio o televisión. Usted escoge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Mire, le voy a decir un secreto. Si usted tiene con qué anotar, anote los teléfonos de nuestros patrocinadores porque siempre van a ser necesarios. En el último miércoles del mes de abril, agradecemos el trabajo de un amigo de cuatro patas muy servicial y sobre todo muy especial. Se conmemora el Día Internacional del Perro Guía o Perro de Trabajo. Estos nobles animales son entrenados para la finalidad de dar apoyo a las personas con discapacidad visual para su movilidad y su independencia. Con la creación de este día se pretende dar a conocer la importancia de los perros guías para apoyar la movilidad de las personas con discapacidad visual. En el condado de Hidalgo se hizo una celebración para inaugurar una nueva extensión del canal principal de aguas pluviales, que es un proyecto muy esperado, el cual va a ayudar a evitar inundaciones. La ampliación del canal va a permitir recoger más agua, mejorando el drenaje y ayudando con la sequía. El congresista Vicente González destacó la importancia de obtener más fondos federales para esta región, que ha recibido casi 20 millones en fondos de vivienda y desarrollo urbano. Precisamente los residentes ven este proyecto como una mejora significativa en el sistema de drenaje. Amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos dándole la información más relevante. Un saludo para los que nos están escuchando en nuestra radio. Continuamos con la información. Le comento que los defensores de los derechos de los presos han levantado una denuncia contra el director del Departamento de Justicia Penal de Texas porque alegan que en la mayoría de las cárceles no hay aire acondicionado. El acuerdo con la demanda presentada este motivan o subrayan que es un castigo cruel, especialmente tomando en cuenta que el calor intenso ya está empezando con la llegada de la primavera. El Estado enfrenta críticas por no garantizar un ambiente seguro en las prisiones durante el verano. En la ciudad de Misión, Texas, una empresa local está innovando el ámbito de la construcción, ya que se encuentra fabricando casas hechas de contenedores de metal. Los dueños de la compañía ya han logrado conseguir un contrato con las agencias federales para la construcción de al menos 100 hogares. Le vamos a enviar un saludo a todos los que forman parte de este increíble proyecto. En estos momentos vamos a volver a dar los resultados de la lotería que se realizó apenas el lunes, por si usted se lo llegó a perder. Los números ganadores fueron el número 12, 16, 33, 39, 52 y el número 1. No se pierda los resultados del siguiente sorteo aquí con nosotros a través de 52televisión.com ¿Quién puede ir a un corte comercial? Rapidito, regresamos enseguida. Ah, este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, uy, uy. No, hombre, este caso ya lo tiene Rui. Mejor si hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. Se equivocaron. Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Rui Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rino modelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Salinas Flores y Asociados. Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com. ¿Qué le parece si en estos momentos nos vamos a ver qué nos depara el destino en el clima? Porque de repente hace frío, hace calor, llueve, no sabemos. Entonces, vamos a presentar las gráficas semanales actualizadas para que usted esté al pendiente de las condiciones climáticas de la semana. Adelante. Veamos cómo estará el clima esta semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas estará principalmente nublado, sin probabilidad de lluvia lo que resta de la semana. Y con temperaturas mínimas de 23 grados, con una máxima de 34 grados. Es momento de ir a escuchar a nuestro compañero en los deportes, nuestro amigo Víctor Ortiz. Vamos a ver qué nos tiene del Valle de Texas, de Nuevo León, de Tamaulipas, de quién sabe dónde más. Te escuchamos. Adelante, Víctor. Claro que sí, Lina, es un placer saludarte a ti y a todo nuestro público que nos ven a esta hora del día. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Vámonos a Harley, en Texas, porque el tremendo, legendario entrenador de baloncesto del Valle, Erasmo Molina, falleció a los 78 años. Molina dirigió un puñado de escuelas del Valle durante su larga carrera como entrenador. Recientemente fue entrenador en jefe de la Academia Militar de la Marina. Por otro lado, Molina, miembro del Salón de la Fama del Deporte del Valle del Río Grande en el 2010, ganó más de 500 juegos durante su carrera como entrenador. Por otro lado, el hijo de Molina, Brian, es actualmente el entrenador en jefe de Harley Legend del Sur. Su padre asistía regularmente a los partidos de los Hams para animar a los equipos de su hijo. No noticias, vámonos a McAllen, porque los equipos de golf masculino, McAllen, Memoria y el equipo de Charland van a estar representando al Valle en el torneo estatal. Ambos equipos compiten en el mismo distrito. Por otro lado, los Mustang terminaron segundos en el torneo de la región. El equipo de Charland se clasificó para el torneo estatal por primera vez desde el 2012. Por otro lado, el equipo Memoria irá al torneo por segundo año consecutivo y es la primera vez en la historia de la escuela que los Mustang se van a clasificar para el torneo en años consecutivos. Qué más noticias, la tremenda Clyde Tinclar parece estar a punto de establecer otro récord. Y no es posible porque es la más prolífica en la historia de la primera división. Y la primera en la selección general del draft de la WNBA va a continuar su asociación con la marca Nike al firmar un contrato de 28 millones de dólares que abarca 8 años. Incluye zapatos exclusivos. El contrato inicial va a ser de nombre, imagen y semejanza de Clark firmando el 2022. 2022 expiró al final de la temporada 2023-2024. El nuevo acuerdo sería el contrato de patrocinio más lucrativo para una jugadora de baloncesto. Bueno Lina, eso es lo que tenemos en los deportes. Regresamos al estudio para Canal 52 Televisión. Informo Víctor Ortiz y ¿saben qué? Que ruede el balón. Excelente, muchísimas gracias Víctor. Por cierto, vamos a ver qué nos tienen en el mundo de los espectáculos. Escuche usted lo siguiente, tres personas demandaron a Madonna por llegar tarde a uno de sus conciertos. Alegan ellos que fue publicidad falsa y prácticas comerciales engañosas. Además, dijeron que no pudieron disfrutar del concierto completo debido al retraso. Se sintieron además engañados por no ser informados de la hora real del inicio. A todo esto se le añade que expresaron su descontento al notar que Madonna sincronizaba los labios con un audio grabado durante la mayor parte del show. Si usted está pensando que su horario no le molesta o apoya a alguien, está completamente equivocado. Ya que como le vamos a mostrar a continuación, hay seres vivos que le extrañan. Veamos lo siguiente. Hoy llegado al final de nuestro noticiero, le agradecemos a usted su atención como siempre, como todos los días. Muchísimas gracias, sobre todo muchas gracias por recomendarnos, ya sabemos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, soy Lina Rodríguez. Pásela muy bien, nos vemos a la próxima. Lina Rodríguez. Pásela muy bien, nos vemos a la próxima. Lina Rodríguez. Pásela muy bien, nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete a nuestro canal!